Cuando hay infección en los pulmones necesitamos hacer un remedio, lo vamos a hacer con rábano y ajo, necesitamos tres cabezas de ajo y cinco rábanos, vamos a coger el rábano, lo vamos a lavar, lo vamos a picar en pedacitos para echar a la licuadora estos cinco rábanos, no olviden que el rábano es muy bueno para desintoxicar el organismo, para limpiar los pulmones, limpiar el estómago, limpiar el colon, vamos después de que haber echado los rábanos vamos a sacar los dientes de ajo de estas tres cabezas Ya teniendo nuestros dientes de ajo vamos a agregarlos a la licuadora con nuestro rábano, vamos a licuar con un vasito de agua para que nos quede bien concentrado, saquemos un buen extracto puro que lo necesitamos para limpiar los pulmones Bueno vamos a licuar, licuar, licuar bien, que nos quede bien esta mezcla, que nos quede bien esta crema de rábano con ajo, vamos a agregarle miel de abeja pura, vamos a agregarle medio vasito de miel de abeja pura y seguimos licuando, seguimos licuando porque este remedio nos va a llevar a eliminar infecciones En los pulmones, esas infecciones que comienzan a atacar y hay mucha tos, mucha flema, vamos a colar y vamos a tomar una copa en ayunas todos los días, a los niños también le puede dar, hágalo por 15 días ¡Gracias!